Le dije, no te puedo decir que le di porque te vas a enojar, güey. Lo que yo entendí con él, compañeros, es que todos los individuos tienen una tendencia a fallar. No hay un ser humano perfecto, por bueno que este, que parezca. Pero si vas a ser selectivo en cuanto a su capacidad le refiere. Todos somos compañeros de la misma embarcación y habrá que tener respeto por todos y por todas, pero no todos somos amigos. Yo me caí en la verga del vuelo con Rafa, por Dios, escuchaba esa frase de siempre, de ser puta madre. Hoy lo puedo entender, por las experiencias vívidas, he de decir y de reconocer que hay gente en AA que aún con el paso de los años no saben ser amigos, no saben comprender a los enfermos, no saben el valor real de la amistad. Incluso algunos llegan a alegrarse cuando algo grave le llega a pasar a un compañero. No lo dicen abiertamente, pero lo murmuran tras bambalinas con otra caterva de hijos de puta que igual que él, están pasando por una situación comprometedora. Qué bueno, se lo merece por hijos de su puta madre. Pero en cuanto lo ven, padrino, estoy con usted, cuente conmigo. Pinche traer, pise lo que se le ofrezca, pero pinche traer, doy culero. No sé, yo creo que hay, en la comunidad de los AS, hay ejemplos grandes de amistad que a pesar de ser tan diferentes, el Dr. Bob y Bill W. eran grandes amigos. La bronca es que estos individuos tuvieron que respetarse sus formas de ser, pensar y de actuar, cada uno a su mismo tiempo tratando de llegar al mismo objetivo, la carnalidad, la solidaridad. El problema radica que cuando tú quieres que tu amigo cambie, yo no sé si hay gente aquí, pero de repente en algunos grupos hay gente que su amigo le habla a otro güey que no le cae bien y en la pared de amigos el puta, hay que si la vas a decir culero, no me abres a mí. ¿Por qué ese güey es culero? Gua, gua, gua. O los grupos están tan distintos que si un güey de un bando va para el otro. Hay otro grupo donde actualmente yo, pues adicto regularmente, o milito en el grupo de un color oriental, hay un señor, no les voy a decir su nombre porque no me quiero meter en líos, pero este güey sí condiciona la amistad güey. No, no les puedo decir, luego les digo. No, hombre, no, 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 no. Esto para entender. No, sí condiciona la amistad, o que el otro le diga veladamente, lo dicen ahí, pues someramente, no, pues no matrimonios con las escuelas, cabrón, son mis amigos, son las bandillas, son mi número, son bajos, son güeyes que no les interesa mucho en la vida, es igual que a mí. Aunque todos podemos fingir muy bien, yo no sé si eres un chico en la vida, en esas pinches charlas de café que nos aventamos, no, hijo de eso, la puta madre, cualquiera que trabaja un chico, diría, esos güeyes son unos cuantitos holgazales, no hace nada todo el día. Efectivamente, cuando estás de pequeño, lo único que te sostiene es la mano, amiga, de uno y de otro, que sabe en qué situación te encuentras, no un güey que te critique, un güey que es tu amigo, no te critica, te acepta como eres, un güey que no es tu amigo, regularmente va a hablar de ti tras tus espaldas, porque sabe la condición de la que tú te presentas, los alcohólicos, algunos llegan a comprender que no todos los pinches alcohólicos padecemos del mismo síntoma inequívoco, llamado depresión, hay a quien le dura un chingo de tiempo, y lo aceptan como es, no lo están chingando, pero a ver si te haces poquito pendejo, no falta un güey que no ha pasado por esta situación, y de verdad no te quiera componer la vida, chicas a tu madre güey, tú te haces pendejo, debes echarle altas ganas a la vida, si la vida fuera de echarle ganas, compañeros, regularmente creo que todos ya nos hubiéramos recuperado, hay situaciones que te rebasan, y los únicos que están después siempre ayer, son tus verdaderos amigos, cuando te echan la llamada telefónica, ¿cómo estás güey? ¿en qué te puedo servir? ¿en qué te puedo ayudar? ¿y no esperas dinero de ti? Algunas veces saben que estás erizo, pero saben que siempre cuentan contigo cuando te necesitan, tus amigos reales y auténticos, lo único que esperan de ti, es que tu vida cambie, ¿cuánto va a tardar? Ellos mismos no lo saben, pero siempre están dispuestos a darte una mano amiga, repito, creo que el sentimiento de la amistad, es una de las muestras más grandes de amor que existe en los enfermos, hace poco, hace no más de un año probablemente, entendí esto porque, un compañero, al cual muchos, no, no, no es muy, muy bien visto por todos, se le murió su esposa, y quién sabe por qué, el primero que llamó fue a mí, a chingar, es un privilegio que te llaman de inmediato, cuando alguien está pasando en su casa, ¿qué pasó? ¿cómo estás? ¿qué crees? me llegué a sacar de morir mi esposa, me comuniqué con otro, con José, y fuimos a ver, el viejito es medio reacio, así como que es medio renuente, a aceptar la amistad, estuvimos con él todo el día, toda la noche, y terminó diciéndonos, gracias, la gente que está en doble A, para servir a los otros, créanme que es la que más afortunada, debe servirse por ser, servicial para cuando alguien te necesita, no para parrarte el culo con el servicio, el servicio que más emana, de tiempo, dinero y esfuerzo, es el de la amistad, no el que, no por el que te aplauden, no por el que te dicen padrino, es el de la genuina amistad, hay amigos que no necesitan dinero, les repito, al señor le explotó la granada, conforme fueron pasando los días, yo lo invité a que fuera a la amistad oriental, y estaba un día allá por ahí, recargado de una camioneta, estaba yo con Óscar y con Pancho, y me preguntaron, ¿qué le pasa? le digo, tiene como dos meses, se acaba de morir su esposa, y le dijo a una asustada, Óscar Bey, saca de bailar al padrino, y si tú eres por ahí, te lo coges, ¿no? ¿sí, no? ya se estaba muriendo, neta, hay compañeros que se mueren, de tristeza, lo que necesitan es una mano amiga, no necesitan críticas, de críticas ya estamos hasta la madre, los grupos están llenos de pinche gente criticona, por todo el mundo, pretende aprovecharle la vida a los demás, a través de la crítica, pinche gente irrasible, mejor cuéntales, ¿cómo le has hecho? mejor cuéntales, mejor cuéntales, ¿cuál es el valor genuino de la amistad para ti? yo creo que, cuando uno llega al colegio, o sea anónimo, si uno cree que estas gentes son extrañas, si con el tiempo les empiezas a creer, más que a tu propia familia, no porque tu familia no valga, porque la que dijo que era tu familia, cuando tú necesitabas algo, para poder salir adelante, se empezaron a ir, y los únicos que estaban a ir, eran los pinches enfermos, la gente que a mí me hizo favor de recibirme, hace muchos años en la agrupación, a la fecha, yo visito al padrino, cuando menos, una vez por semana, he pasado su casa, lo veo en condiciones deterioradas, ya está viejo el padrino Chucho, y lo único que puedo decir es, en algo lo que pueda ser, mi cuenta conmigo, yo quisiera tener un chico de lana, para poder auxiliarlo, pero a veces la gente no necesita de lana, yo lo entendí con él, porque hoy, he visto compañeros, con el pasar del tiempo, los alcohólicos anónimos, que los verdaderos amigos, están hasta el final de tus días, están siempre al pendiente, de lo que necesitas, repito, no monetariamente, a veces se sabe, que hay compañeros, que están en una pinche depresión, severa y profunda, y más que guardar, un respeto, por lo que están viviendo, se convierte en un pinche criticón, a mí me ha pasado muchas veces, es por eso, que yo me atrevo a decir, lo que, la verdadera amistad, te acerca como es, hemos hablado, en la mesa, y yo ya estábamos hablando, de un compañero, que no hay cachistes, o mitos o conmigo, pero no me entienden en el libro, y yo le preguntaba, a otro compita, vamos con un sacerdote, decía, no es que, lo comprendo, sé lo que se vive, cuando la gente te rechaza, cuando no tienes amigos, y más allá del valor de la amistad, de lo que la gente pueda creer, acerca de lo que es la amistad, lo que alcohólico salón nos ofrece, como alternativa de solución, para poder tener una relación, de una relación, de una relación, es ser transparente, no seas hijo de la chingada, si tú, por ejemplo, hay mucha gente, en dobleaje, alguna vez, yo he tenido, la inmensa necesidad, de pedir dinero, por ejemplo, no sé si hay gente aquí, que de repente, vida de dinero, y no pague, y se hagan los indignados, cuando les cobran, y dicen, no mangos, no mangos, no mangos, no mangos, te prestaron de buena leche, recuerda que cuando tenías el problema, que se te atravesó, tú veniste pidiendo auxilio, y tu amigo, te brindó su mano, y te dijo, ven, en cuanto te alivianes, me los pagas, te aliviadas, pasa uno, dos, tres, cuatro, cinco meses, o más aún, y te indignas, y no pagas, y todavía te atreves a hablar, del que te brindó su mano, cuando más lo necesitabas, eres traidor, eres embustero, porque no, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa, cuando yo necesito algo de alguien, pones tu carita de pendejo, tu carita de, te necesito, y cuando te brindas su ayuda, después te conviertes algo así, muy parecido a un güey, que se llamaba Judas Iscariote, traidor hijo de tu reputa madre, a mí me ha dolido, tener que renunciar, a cosas que me han lastimado, más a mí, que a los que he lastimado, he perdido grandes amistades, por ser como soy, me ha costado un chingo de trabajo, modificar mi conducta, pero que si te vies, que la amistad, va más allá de palabras, y no hay acciones, correspondidas de parte de ti, para con tus amigos, entonces tú no eres amigo, tú lo que eres, es un pinche individuo, que pretende, que la gente te arregne, tus problemas, lo que quieres sacar, es beneficio de los otros, no sabes ser amigo, cuando alguien te necesita, no solamente, para pedirte dana, porque todas las pinches, relaciones torcidas, que yo tengo, lo único que hicieron conmigo, fue retorcerme más, yo lo único que agradezco, porque fueron pasando los años, es que no eran mis amigos, los que me iban a dar, algo, para que yo pudiera resolver, mi vida materialmente, hablando, lo que sí puede, captar, y ser receptor, es que yo tengo la fortuna, de tener un chico de amigos, en la comunidad, y un chico de amigos, que me ha brindado su apoyo, su mano, cuando yo más los he necesitado, y trato hasta hoy en día, cuando no es posible, de corresponder, porque lo único que yo sé, es que la única gente, que va a estar, en los momentos más difíciles, de mi vida, son los enfermos, a mí me han abandonado, todos los que yo creí, que eran mis amigos, mis parientes, todo el mundo se ha ido, los que siempre han estado, eso los que son enfermos, cuando necesitas, de una ayuda, de un amigo, te das cuenta, del valor que tiene la amistad, repito, no solamente por palabras, lo que yo viví, hace un par de años, cuando murió mi mamá, uno de los individuos, de los cuales yo hablé, hace un ratito, que condiciona la amistad, llegó a las 7 de la mañana, con un café en la mano, ¿cómo está caballero? Le dije, ¿qué es que se traje un café? Y así, madre, de repente, la gente tiene unos pinches gestos, contigo, que te tapa del hocico, por culero, estoy contigo, cuenta conmigo, entonces, ¿qué vale más, lo que tú crees, que deben de estar tus amigos, para contigo, con las situaciones, o los sentimientos, buenos y nobles, que venían, hace un rato, que veníamos para acá, me iban platicando con Jorge, y, llegamos a una conclusión, que a algunos drogadictos, no quiero decir que a todos, les cuesta más trabajo, ser leales a la amistad, porque, me acabo los pinches, sentimentos buenos, y nobles, los pinches alcohólicos, somos más bonachones, como que, más leales a algunas cosas, entonces, hoy en día, en el grupo de Dios Milito, como cuatro o cinco hijos, que les encanta la piedra de madre, les encanta, y alguna vez, me he tirado, porque he tenido que quedarme en ellos, como tres o cuatro de la mañana, y en ellos, yo he visto los cambios, que se han dado de manera paulatina, incluso, para poder brindar la amistad, hoy, uno de ellos, la padrina, a los que van llegando, sin cobrarles nada, y de este lado, de los grupos, de este lado, siempre decían que era un culero, yo le dije un día, mira Luis, lo único que yo te puedo brindar, voy a decir amistad, no te puedo dar más, quisiera yo tener lana, pero no tengo, y ese güey, ha ido haciendo cosas, en su vida personal, que le han transformado la vida, no por mí, lo que ha hecho es por él, le decía yo hace poco, a él mismo, lo que continúes haciendo, siempre va a ser en pro, de que conserve la capital de la gente, que va llegando, a los grupos, llega gente, sin verdaderamente sentir confianza, en nadie, y yo he visto, no sé si yo, pero creo que todo el mundo, algunos creen que los nuevos, son pendejos, los nuevos son nuevos, pero pendejos no son, se dan cuenta de inmediato, de cómo se manejan las cosas, en un grupo, quién es traidor, quién es pichos y con, quién no hace nada, quién dice que es amigo de todos, pero al final, se viene siendo el más, traidor entre los traidores, los grupos están llenos de gente, gente igual que yo, gente que puede aprender, conforme pasa el tiempo, que la amistad no se demuestra, con palabras, si no hay gratitud en el corazón, por haber salvado la vida, cuando un individuo, no tiene gratitud, por haber salvado su vida, regularmente, cae de una manera constante, en los viejos moldes, de su conducta, que lo dejaron, fuera de la pinche vida, común y común, cuando no se aprende, después de tanto putazo, que te pones, que aquí en Alcohólicos Anónimos, lo único que vas a hacer, es a modificar tu conducta, yo les he dicho, una y mil veces, esencialmente, yo no he cambiado, mi vida ha cambiado, pero yo no he cambiado, hay cosas que me han costado trabajo, yo he podido observar, conforme ha pasado el tiempo, de estancia en A, que la amistad verdadera, no tiene ni siquiera palabras, les repito, a mí me dio un chico de gusto, yo le cedí al Pacho, cuando llegó ahí, a la casa de Oscar, le dio un abrazo, yo me sentí como extraño, como que estuviera abrazando, a mi papá, y es decirles, no crean que me estoy escondiendo, alguna vez, alguien más de ese güey, sin conocerlo, me metí en un chingo, de camisa, de once balas, por cosas, que yo no conocía, hoy observo, hoy les decía, por la tarde, pinche Pacho, quien viera, que detrás de esa cara, de obra, hay un güey, con un chingo, de nobleza en el corazón, a mí me parece eso, esa es la verdad, le decía yo lo mismo a Oscar, no crean que lo diga, yo creo que quiero quedar bien con ellos, yo mañana me puedo ir de la vida de cualquiera, pero lo que sí sé hoy en día, es que hay un chingo de gente, que tú no conoces, criticas de manera absurda, y terminan siendo buenos amigos tuyos, y terminan siendo la gente, que más te brinda su ayuda, cuando más lo necesitas, y los que creías que eran tus amigos, son los primeros culeros, que salen huyendo, y la gente de la que menos esperabas algo, es la que más te brinda su amistad, amistad sincera, amistad, hace, algunos meses, cuando yo tuve la, la desfortuna, de perder el empleo, estaba yo con las pinches manos así, esperando a ver que iba a pasar, y se salió un amigo, un buen amigo del grupo, donde me dijo, no te preocupes güey, y yo no esperaba nada a ese güey, porque después se hablaban pestes, me dijo, ahí tengo, cinco mil calzones, tengo cajas de jabón, ponte a mi cara, los kiakis, ya que creías un chingo, las tengo una sola grita, de los kiakis, y le dije, cámara, ya cuando iba a dar, la última carga del dinero que me dio, me dijo, no es güey esto aguinaldo, y de ese güey, también habló un chingo, de cosas julelas, repito, es cuando entiendes, que hay cosas, que mejor es, quédate callado, si no vas a decir, nada bueno de nadie, y solo vas a abrir el hocico, para criticar, sin conocer a la gente, mejor quédate callado, no hagas algo, de lo que después, te puedas arrepentir, porque al final, entonces se trata, doble A, de reconocer, que has vivido equivocado, sin saber, sin conocer realmente, cuál es el valor, de la amistad, el valor de la amistad, va más allá, de lo que uno cree, yo no sé si ustedes, pero hoy, yo tengo la fortuna, de tener grandes amigos, en la comunidad, hablé de dos, pero tengo un chingo, un chingo de gente, que me tiene aprecio, y que me acepta como soy, otros a los que les caigo, en la punta del caracol, del ombligo, pero no me preocupa hoy en día, caerle bien a la gente, lo que sí aprendí, es que yo no espero, a que ustedes me den, sino que yo voy a aportar, para con los demás, de eso se trata, doble A, de eso se trata, la amistad, que vas a aportar, porque tú siempre quieres, que todo el mundo te dé, y en todos los aspectos, no solamente el material, tú siempre quieres, que todo el mundo, te dé buenos consejos, que te ayude, que te conecten, una buena chamba, y tú, ¿qué tan dispuesto, estás a esforzarte, por tener realmente, amigos, genuinos y desinteresados, a mí me ha costado trabajo, repito, entenderlo, y más que entenderlo, llevarlo a la vida práctica, cuando yo llegué, a los alcohólicos anónimos, las gentes que me hicieron, favor de recibir, solo uno vive hoy en día, los demás ya partieron, de este mundo terrenal, ya eran viejitos, casi todos, yo no entendí, que su, su forma de regirse, yo creí, que me querían ver, como a los hijos, que no pudieron corregir, porque luego pasa, que en los grupos, hay compañeros, que no pudieron corregir, a sus hijos, y te quieren corregir a ti, como si tú fueras su hijo, y tú también, que eres joven, eres pendejo, y ves al compañero, al papá, que siempre odiaste, yo he tenido, el domingo pasado, estábamos ahí, en el oriental, y llegaron, por los compañeros de equipo, y me preguntaban, wey, que tiene menos tiempo, ¿por qué los conoces? son por los que yo me crie, wey, como casi puros pinches viejitos, entonces, wey, se ha aprendido, y yo lo que sí les puedo decir, es que he visto, la mayor de las lealtades, en los grupos de arcoólicos, anónimos, solidarizándose, cuando un wey, necesita realmente ser ayudado, cuando un ser querido, muere, cuando se queda sin empleo, cuando, de manera, así casi, casi, anónima, la gente ayuda a los demás, sin andar separando el culo, eso se trata, para mí, la amistad, repito, creo que, durante mi tiempo, de estancia en A, yo no he visto otra cosa, más que eso, pinches alcohólicos, son solidarios, cuando realmente, el individuo, está dispuesto, a aceptar la amistad, pero también, cuando son capaces, de aplicarte, en el ser silencioso, todos, al unísono, te mandan a chingar, a tu madre, no te dice nada, pero con unos pinches gestos, así como de, bueno, que te vaya bien, se siente el putazo, entonces, si yo, hay gente que dice, que todos los individuos, que tenemos muchos amigos, es porque, somos bien labiscones, porque somos bien pinches, que estamos solos, somos culeros, y yo me pregunto, aquel que critica tanto, a los que somos labiscones, no se hagan en el fondo, esa madre que llaman envidia, con la envidia, la envidia regularmente, la envidia regularmente, se disfraza de, de muchas formas, a mí yo, lo que aprendí, cuando me voy pasando el tiempo, repito, es que, la gente no se va a acercar conmigo, yo me tengo que acercar, para con la gente, y además, mostrarles todas mis caras, no fingir, que soy un gran amigo, porque también tengo, unos pinches momentos difíciles, circuleros, también he traicionado, a grandes amistades, desde hace un rato, he perdido amigos, y lo único que aprendí, con esas lecciones, es que a un amigo, no se le traiciona, si tu a un amigo, le dices la verdad, es más probable, que con ser de su amistad, pueda o no ayudarte, que si le miente, entonces, si a ustedes les ha tocado, de repente, digan wey, a pedirle un favor, cualquiera que sea, y también, tope, y llorote, y tu sabes que, él es así, que es mentiroso, charlatán, traidor, pasadito de verga, abusivo, engreído, mamón, y, no, no, Erick es buena gente, Erick es bien bueno, y entonces, por ahí, te das la oportunidad, de comprender, que toda la gente, tiene algo de ti, si tu tienes un amigo, de verdad, te has considerado, como un individuo bendecido, hay un chivo de gente, en Doble A, que te brinda su mano, y no solamente, en Doble A, allá afuera, también hay un chivo de gente, que tiene amigos, amigos germinos, y que les llegan, no sé si a ustedes, les ha pasado, pero, a mí me han dicho, algunos de los amigos, que tengo allá afuera, desde que eran los pequeños, me da gusto verte, como te veo hoy en día, güey, me da más gusto verte así, que cuando te vi tirado, en la calle, güey, cuando vi que estabas, a punto de enfermer, tu familia, y que tu vieja, te iba a mandar a chicar, a tu madre, me da más gusto verte así, le decía, hace poco a los compas, hay gente, desde el barrio, donde yo crecí, que hasta la fecha, nos seguimos mentando, la madre, ya estamos rucos, hace algunos años, en los barrios, de por acá, era muy, es una costumbre, va, mentarse la madre, con todo el mundo, hoy casi ya no lo hacen los chavos, son más, este, más presonio, no, más, más light, iba saliendo yo de mi casa, y de la esquina de mi casa, a la siguiente esquina, ya había mentado a la madre, como 50 veces, cuando me gustó, y hay un güey, que ahora es mi vecino, de donde yo vivo ahora, que me sigue mentando a la madre, le decía, yo hace poco, ya no me la mientes, pinche reba, le digo, porque ya estás viejo, tú y viejo, yo, ya eres hasta abuelo, chingas a tu madre, de todos modos, y dice, pero me da gusto verte así, güey, porque hace tiempo, todos los que te conocimos, pensamos que ibas a terminar, en el reclu, muerto, o solo en las pinches calles, como el gel, o si como tantas camaradas, de ahí, de mi barrio, lo que repito, la amistad, condicionada, no es amistad, la amistad, tiene que ser genuina, desinteresada, y, siempre estando, dispuesto a aportar, y no solamente, en materia, sino algunas veces, espiritualmente hablando, yo lo que si les creo, a los alcohólicos, es que yo aquí, he encontrado, los mejores amigos de mi vida, yo aquí he encontrado, los individuos, que me han brindado su mano, cuando más yo lo he necesitado, y también he de reconocer, que he cometido, las peores atrocidades, en contra de la gente, que me salvó la vida, o cuando menos, contribuyó, para que yo pudiera salvar la mía, yo lo único que le puedo decir, a la gente, que esta noche, me está escuchando, si tienes un amigo, más que traicionarlo a él, cuando vayas a hablar mal de él, recuerda que desde que vas a hablar mal, desde si, porque algunas veces, nada, se quedan bien, con otros aparentes, seudo amigos, recortas a un amigo, que realmente vale la pena, te van a dar cuenta, de que lo único que quieres ser, es el psicólogo, y que quieres quedar bien, con la gente, un amigo no se le traiciona, cuando alguien, aún no estando presente, a los amigos, hay que entenderlos, porque hay gente, que no los conoce, a mí me ha tocado, oye, si tú ni lo conoces, tú nunca has convivido con él, tú no sabes, ni cómo actúa, ni cómo se rige, qué te hace pensar, qué tiene que ser, cómo tú dices, lo que sí, repito, se aprende, conforme pasa el tiempo, de la estancia de doble A, es que entre menos hables, es más probable, que la gente pueda creer, en tus palabras, en tus acciones, perdón, que en tus palabras, lo que sí hay, muchas veces, que pasar por el arco del dolor, es saber aquilatar la amistad, la amistad tiene un valor, por su puta madre, yo repito, creo que hasta hoy en día, lo que más me ha costado, trabajo entender, a mí, y creo que a muchos, nos cuesta trabajo, comprenderlo, y aceptarlo, que los amigos, sí se cuentan, con los dedos de las manos, pero también, que tanto eres tú, como amigo, que aportas tú a la amistad, porque a veces, esperas un chingo de nosotros, que aportas tú a la amistad, porque si yo me doy cuenta de ello, lo único que he visto, es que algunas veces, solo he pretendido, sacar provecho de la amistad, y hoy por hoy, lo único que recuerdo, hasta hoy en día, es que siempre ha habido alguien, que me ha brindado su mano, cuando yo he necesitado, y lo más, lo más fiable para mí, es poder entender, que lo que está escrito, en estos textos, dice Oscar, que es mi bastón, y yo le digo, lo que dice uno de sus compañeros, papelito habla, al final del capítulo 11, tiene algo, si no, tiene algo, que es importante señalar, para mí, dice, escribimos un libro, que pueda ser de carácter, su querido, cuando te das cuenta, de esta situación, se ha hecho, la amistad de su querida, se llama, la gran realidad, nos damos cuenta, de que sabemos, solo un poco, Dios, constantemente, nos revelará, más a ti, que a infinidad de otros, y le da a él, en tu meditación, por la mañana, que te ayude, las respuestas, vendrán, si tu yo interno, se encuentra en orden, pero es obvio, que no se puede transmitir, algo que no se tiene, preocúpate, cuente, que tu relación con él, ande bien, y grandes acontecimientos, se sucederán a ti, y a infinidad de otros, es limpia de escombros, tu pasado, da con la belleza, de lo que has encontrado, y únete a nosotros, estaremos contigo, en la fraternidad del espíritu, eso es lo que había encontrado, con ustedes, yo he tratado de unir, hasta donde me ha sido posible, y me aceptan como soy, a pesar de mis defectos, de carácter, que algunas veces, son muy notorios, yo soy un tipo voluble, yo soy un pinche tipo, que me cuesta a veces, expresar abiertamente, mis sentimientos, pero eso es lo que le tardaba, con anterioridad, es que así fue, yo creo que a veces, me he eufórico, para mostrarle, me afecto a alguien, y cuando me hacía, me he dicho, y me ha dicho, y me ha dicho, ¿no les ha pasado, que abraza a un amigo, de verdad, que está sacando onda, el amor espanta, el amor cuando no es bien canalizado, y bien recibe regularmente, te espante, piensas que todo el mundo, quiere algo sacar, de provecho de ti, yo lo que se ha parecido, repito con el tiempo, es que, la amistad no tiene, un valor específico, valen más las acciones, que las palabras, porque si repito, que yo siempre, he estado juzgando, por vivir en doble A, es hablar menos, y actuar más, cualquiera de ustedes, que pudiera algún día, algún día, necesitar de mí, como me están grabando, y me están, casi a todos, yo trato siempre, de ser amigo, cuando ustedes me necesiten, siempre van a contar conmigo, mi forma de agradecerles, que me hayan escuchado, es, repitiendo uno de sus textos, y creo que es lo más, que encierra la amistad, entre los alcohólicos anónimos, cuando mi W, estaba en una reunión, en Quebec, en Canadá, mostrando su, su método de recuperación, alguien le preguntó, ¿podrías hablarnos, algo de eso, que llaman, despiadado, obsesión? Dice mi W, sintiendo mi cuerpo estremecer, tuve que responder, y la más seria advertencia, los grandes desastres, a la locura, o a la muerte, pudieron hacer, que nosotros dejáramos de beber, en fin, somos el antiquísimo, dilema del alcoholismo, nuestra creciente, susceptibilidad y alergia, garantiza, que seguiremos bebiendo, hasta enloquecer, solo Dios sabe, lo que hemos hecho, los alcohólicos, a los dos, a los dos, a los dos, que Dios les bendiga a todos, muchas gracias, y muchas gracias. Gracias.